Hola a todos, mi nombre es Jessy Palacio, soy ejecutivo PYME de la zona 1 de la oficina Santa Bárbara. Actualmente pues en la zona hacemos una serie de llamadas diarias para las diferentes empresas y contactar nuevos clientes. Actualmente pues les voy a dar unos tips que manejo en este momento y cual pues me ha dado resultado para obtener un buen número de visitas. Entonces, actualmente pues como primero miro la información en las diferentes bases de supersociedades o de RUES, contacto pues al representante legal principalmente y ahí saco la información que más pueda pues para contactar al cliente y no abatallarlo de preguntas en la primera llamada. Como segundo, tratar de mandarle un correo de expectativa ya consiguiendo la información y correo del representante legal, manda un correo de expectativa para que solicitando una cita al cliente y ofreciéndole pues muy a grandes rasgos el portafolio que pueda manejar a través de nuestro banco. Después pues ya contratar directamente al representante legal, lo cual pues ha sido muy efectivo pues dado que el representante legal pues tiene la mayor información de la empresa y una vez o nos da la entrada o nos puede ser útil en todo el proceso de vinculación. Muchas gracias, yo soy Zona 1, yo soy Cold Banker.